¡Holi! Ya demasiados adelantos y victorias Tú quieres conseguirlas y para mí ahora es vida La andabas buscando y la diste por perdida No mira a nadie, solo que ahora la verdad está dicha Y el porcentaje lo reparto a la familia ¡Hey Javier! ¿Qué pasó? Dando restas y sumas Si sale el sol podrás verme estar ahí bien arriba Tú que bien te lo pasas Solo es por saber que todo esto irá más Brillando me iluminan las luces Si a ti aún no te brillan ilúmínate Solo me digo buenos días Solo quiero buenos días Buenos días Solo me digo buenos días Para todos Sí Me digo buenos días Y no dijiste ni siquiera buenos días Yo Hablo solo de los días Porque los días no se ensayan Es por eso que prefiero los buenos días Y no me refiero a un día de playa Solo que la marea esté calmada Y te lo digo ya Y te lo digo ya es la hora Y te lo digo ya es la hora Por si aún no lo tienes futuro será Y lo consigues tú Solo digo buenos días Solo digo buenos días Buenos días Buenos días ¡Buenas un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora no!